De todos, de todos, de todos, eh Hasta que no le van a entrar malos todos No lo hagamos, arriba, 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 arriba Ahí estamos Levantá, Fren, levantá Y volvemos a escuchar el grito de todas las mujeres Vamos a cantar bien fuerte esto que suele y dice Así Sin vergüenza Eso sabe lo que eres No es que no siento nada porque no me amas de a mí Si te pierdas No te quedas resolviendo Hace mucho que aprendí A poder estar sin ti No me dudas Que eres importante Que te vas a ir yo para el mundo No veo el brazo para que a mí Si te vienes Con ocho horas de rodillas Pidiendo que te perdonen Que sin ti vas a morir Inferiz Tú no sabes otra cosa que la lástima y mentir Esa forma de atorarte que te hiciste por ahí Desde que terminó aquel día Que otro hombre conocí Dos, dos Inferiz San Juan de la que te enseñara Cuando dice A ver a ti Este momento es fuerte Pero la vida es así En el mundo te dice ¡Hazte la vida! 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 Bueno, recuerdo Tantas noches de pasado Esperando que el cliente es la certeza no podrá vivir Vamos a ver yo, que te vas a lograr más Con barrones, cuando vas a dejar más sobrevivir Y no con tu madrugada, crees que es importante Te vas a tomar el mundo en el paso más allá Y no con tu dinero, ni que quieras Como siempre te lo dices más Y en el papel de pezco, de crees que es importante Yo soy un feliz La marcha es una cosa que va a lastimar en ti Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí Sé que es tan luna que el día y otro me lo conocí Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí La marcha es una cosa que va a lastimar en ti Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí El tiempo que te des cuenta, pero la vida es así De mi mucho te reíste Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí Y no con tu mamá, que te hiciste por ahí Solkido 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 Solkido